Disparo en la cabeza y otro en la mano acabó con la huida de Nefer Antonio Asprilla Escalante, más conocido como el Gato Loncho, un hombre de 40 años que según sus allegados fue interceptado por sicarios, momento en que transitaba por los límites del barrio Boston y el Líbano. Entre lágrimas, Nelda Escalante, madre del hoyo exiso, sentada en una silla en la sala de su casa, relató el momento en que la calle Primera de Mayo del barrio Boston se paralizó por más de dos horas con los sonidos de los disparos. Yo estaba sentada en la silla y ya me había parado, que iba a cerrar. Pero la guía mía, la nieta mía que tiene 19 años, digo yo, oye, parece unos tiros, unas carpetas, pero digo, estamos en noviembre, eso es tiro. Y ella dijo, digo, si es tiro, dice, un 6. Y cuando hicieron el último, porque hizo así, en la cadera, ay, es perea, es perea, salió corriendo una vez, a ver que es la perea. Vino y se devolvió con la misma y dijo, está aquí, hicieron los tiros y el loncho no está aquí. El loncho es mi hijo, se llama Nefe, Antonio. Entonces dije yo, el loncho no está aquí. Y la madre me dijo, ay, estoy una verdad, dice el loncho no está aquí. Y yo se llama, solo no falta. Ay, cuando la vi, ¿dónde? En ese instante el corazón de la mujer de 74 años, quien trajo al mundo 7 hijos de los cuales han muerto 5, se rompió en mil pedazos y entre gritos pedía que lo que sus oídos escuchaban, sus ojos miraban y su piel elizada sentía no fuera realidad. No me dejaron ni lo dejo. Llegaron la policía a hacer levantamiento con... Y te demoraron para llevárselo y yo le dije a mis hijos de no. Testigos del hecho manifestaron que al gato se le acabaron sus 7 vidas cuando intentaba correr de las garras de sus presuntos asesinos, pero su pierna le impedía agilizar el paso puesto que años atrás había recibido un disparo en ella. A él ya le habían disparado en la pierna, pero no era un disparo porque estaban problemas, ¿no? No le dieron un disparo, según mi juez y culpa, porque los que le dieron se volvieron, lo repadaron en el suelo y no siguieron tirando de más. Entonces digo yo que fue una equivocación y me lo dejaron. Él venía para la auditar, nena, 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 nena. Estaba su papá vivo todavía. Me dijo que él venía, él venía, él venía para acá y que la moto, según que había dado la vuelta y eso, y se bajó el parrillero de la moto y le disparó. Es todo lo que he escuchado allá de ahí. Le digo, no sabemos más nada porque es que nosotros todos estamos acá adentro. Nosotros no nos dimos, sentimos los tiros cuando salimos corriendo y nos damos cuenta que él no sabemos más nada porque nosotros no conocíamos que él tenía amenaza, que él no sabíamos nada. Eso es lo que le puedo decir. Vecinos del sector expresaron que los sicarios, según se movilizaban a bordo de una motocicleta, huyeron hacia el barrio La Candelaria. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Gracias.